El amor y la música dicen que somos polvo de estrellas y que cuando una pareja se encuentra ese polvo de estrellas se une para formar una luz durante determinado tiempo Si esa historia se termina esa luz no se apaga se transforma de nuevo en polvo de estrellas repartido por el espacio a la espera del siguiente encuentro Me encanta esa imagen Somos polvo de estrellas que se une al compás del enamoramiento y se separa con la disonancia de una desilusión Sin amor no hay música y sin música ¿Cómo podríamos recordar que hemos amado? ¿Quién soy? Que simple y compleja pregunta Soy quien tú quieras que sea La vida La muerte El amor ¡Ay! El amor ¿Qué es el amor? ¿Dónde se vende? ¿Cómo se consigue? ¿Lo puedes tocar? ¿Lo puedes sentir? Pero solo porque lo sientes puedes saber si es real Quizás el amor es algo que nos inventamos como una anestesia de la vida Un paracaídas emocional Un producto de nuestra imaginación para que nuestro paso por la tierra nos deje las menos heridas posibles Y si yo soy el amor el que te emociona te trastorna te confunde te sacude te hace sentir vivo y algunos nos acerca a la muerte ¿Te sorprende que yo sea el amor? ¿Por qué? ¿Me imaginabas de otra forma? ¿O te doy miedo? Es normal El amor nunca es como pensamos El amor es un invento para no dejar de soñar para encontrarse en todo nuestra existencia Y aún así lo perseguimos Y aún así lo construimos Nos gusta sentirnos y nos al fin de la de la ¿Qué harían sin mí? ¿De qué hablarían sus canciones si yo no estuviera presente? El amor mueve al mundo ¡Yo muero al mundo! Hagamos algo Les voy a contar una historia Úsela como inspiración y siéntate con la libertad de tocar cantar y componer cuando se sientan motivados por este polvo de estrellas ¡Nos llamaremos El Sí! El amor es el nombre que quieran De todas formas todas las historias de amor siempre terminan llamándose como nosotros mismos El mundo está lleno de historias de amor Cada uno de nosotros es una o varias historias de amor El amor equivocado El amor de tiempo El amor prohibido El amor secreto El amor no correspondido El amor tóxico El amor de tu vida El amor de tu vida Los amores de tu vida El amor es todo aquello que acaba en cuenta en las historias de amor Por eso no te seguimos Por eso no nos subimos Buscamos sentirnos y nos volvemos